Hoy nos encontramos acá para celebrar juntos 36 años de crecimiento, 36 años de historia y sobre todo una gran noticia que nos impulsa a pensar en la UGB del futuro. El 13 de diciembre la Universidad Gerardo Barrios en el marco de su 36 aniversario firmó un convenio de colaboración con Illumno. Illumno es una empresa tecnológica especialista en educación superior que brinda las mejores prácticas y procesos para apoyar la transformación de instituciones de educación superior. La UGB, líder en la gestión del conocimiento, impulsa el desarrollo en la zona oriental mediante investigaciones, proyección social y una amplia oferta académica presencial y virtual, las cuales serán apoyadas a través de este convenio, menciona el rector ingeniero Raúl Rivas Quintanilla, quien dio apertura al evento. La alianza realmente a lo que nos lleva es a ser una red o estar en esa red que ellos manejan y que va creciendo. Hoy, así como está el mundo, todo es colaborativo. Nadie puede crecer si no se junta con otros. Nadie puede crecer si no comparte. Ahora, la innovación es lo que nos mantiene vigentes. Si la universidad no se transforma, no está vigente en el tiempo. Y eso es lo que les digo siempre a ustedes, que como personas deben de ser vigentes. Que lo que son ahora, mañana tienen que cambiarlo. Lo que queremos es hacer digital la universidad. Ya empezamos, pero queremos ya digitalizarla completamente. Y este sistema lo ofrece el Cubo Ilumno, que es bastante fundamental para ellos. Ilumno es conformado por 17 instituciones presentes en 9 países. Más de 270.000 estudiantes en la red, 12.000 docentes y 2.000 colaboradores. Más de 700 centros universitarios, quienes nacen con el fin de ampliar el acceso a la educación de calidad, comenta Nuno Fernández, vicepresidente ejecutivo de Alianzas Estratégicas. Hoy la Universidad Gerardo Barrios decide aliarse con Ilumno, y Ilumno decide aliarse con la Universidad Gerardo Barrios. Este es un paso que no es menor. Estamos absolutamente seguros que esta alianza es un paso que apoyará la siguiente evolución de la institución, permitiendo construir entornos que faciliten la democratización de la educación superior, no solamente en el oriente del país, sino en todo el El Salvador. Hay quien diga que cuando dejas de soñar, dejas de vivir, y yo lo creo, y casi siempre la diferencia entre un sueño y una realidad es la construcción del puente que está en el camino. Y acá el señor rector, la familia y los fundadores tienen un sueño de crear la nueva Gerardo Barrios del futuro, y desde Ilumno nosotros queremos apoyar en la construcción de ese puente para hacer realidad la visión que tiene para la institución. Ilumno y la Universidad Gerardo Barrios son instituciones muy afines, que comparten valores, pero sobre todo compartimos algo muy importante, que es la pasión por la educación. Hoy iniciamos una nueva página en la historia de la UGB, y les invito a que escribamos en estas páginas que hoy están en blanco. A la celebración asistieron personal de la universidad, empresarios migueleños y autoridades municipales, las cuales aprovecharon para dar palabras de felicitación a los firmantes. Solo podemos llegar a la meta, pero juntos podemos rebasar esa meta. Yo creo que todas las empresas migueleñas, y en este caso en el ámbito educativo, estamos listos no solo para llegar a la meta, sino que estamos listos para rebasar esa meta a nivel del país. Así que muchas gracias, que yo les metía y éxito. Felicitarlos por este gran avance que están dando, por este gran paso que están dando. Mencionarles que soy producto de UGB. Realmente yo pasé por ahí, yo cada vez que el ingeniero mencionaba toda la historia, yo me acordaba cuando el edificio todavía solo eran peldaños las escaleras y no tenían ni pasamanos. Y así empezamos, y esto es lo que es ahora la universidad. Felicidades. Yo me gradué la primera carrera en la universidad de Gerardo Barrio, con todo el honor y gran juicio. Realmente somos producto de este esfuerzo, y hemos visto cómo nació, hemos visto cómo ha ido creciendo, hemos visto también que ha tenido caídas, y ha ido desde ahí. Y así, en ese esfuerzo, al final, ha triunfado. Unirme a las felicitaciones para, no solo para la familia Río Argentina, para toda la familia UGB, por este aniversario, que se está celebrando tan grande, como una alianza más, pero quizás una de las más importantes de cara al futuro, y al proyecto de digitalización de la universidad, que es un sueño del señor rector, y en todo el liderazgo y toda la comunidad académica. He visto muchos juntadores contar sus sueños, y ver cómo han transformado a las sociedades, y escuchar de ustedes, de la familia, ver su madre acá, realmente es transformador para nosotros, y nos hace seguirnos convenciendo de que es necesario seguir ayudando a las universidades a construir esos sueños, de volver realidad la democratización del acceso a la educación superior. La Universidad Gerardo Barrios es la primera universidad de El Salvador en firmar esta alianza que se proyecta en democratizar el acceso a la educación, expandirse y modernizarse de manera sostenible.